Pues, ¿qué les puedo decir? Chile, cebolla, jitomates y esto, ya se imaginan qué es. Mi sartén también no es el más bonito, pero pues me sirvo para hacer comida. Vamos a cortar jitomates ahora. Mi cuchillo tampoco es el más afilado del mundo y tampoco hago las cosas bien gruesas. Bueno, bien gruesas, bien delgadas, ¿ok? Ahorita lo que vamos a hacer ahora vamos a cortar. Pero obviamente no van a ver eso porque, pues, no puedo con una mano y agarrar otro celular con otro, así que, ahorita ven. Sale, este es un jitomate. Ahora vamos a partir los otros cuatro. Este sartén, pues todavía se está calentando. Bueno, al final de cuentas no usé todos los cuatro jitomates porque si era mucho, este, agarré el grandote y con ese tuve, pues ya con eso. Porque tampoco tengo mucha longaniza, entonces, así que quede. Vamos a intentar a ver si puedo grabar mientras corto porque, pues, si no, nomás van a estar viendo por partes, ¿ok, chicos? Vamos a poner pausa y ahorita a ver si me ven grabando. Bueno, más o menos está colocado ahí. Ahora vamos a partir mi cebolla. Vamos a hacerla en rodajas, que no sean tan gruesas porque no queremos tan gruesas, ¿ok? Bueno, esta parte ya no... Esta parte siempre lo que hago para no desperdiciar esto, la corto así para tener más cebolla. Sinceramente a mí me gusta la cebolla, entonces, ahí está. Es poquita. Vamos a echarle más. Ahí saben que me acuerdo, estoy pelando cebolla. Había un tutorial. Bueno, un canal de cocinas. Entonces, hubo una invitada que empezó a pelar esta parte de la hoja, o sea, esto, esto, esto. Empezó a pelarlo con un pelapapas. Nomás era cosa de quitarle esto. Y la chaval se ve que no había cocinado en su vida porque estaba quitándole así con un pelapapas. Entonces, lo peor de todo es que era en vivo, entonces, se humilló solita. Yo digo que con esta cebolla ya basta. Aparte de que estoy llorando. Vamos a echar al plato que vieron hace ratito de los jitomates. Ahí está. Si escuchan ruido de pollitos, son mis pollitos. Bueno, son pollitos de mi carnal. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita, como el sartén ya está caliente, vamos a echar a la honganiza. Y después vamos a seguir cortando los chiles. A mí me gusta siempre la embolgaja. Así como lo estoy haciendo. No manches, estoy llorando por la cebolla. A pesar de que yo la corté a ella, y ella no. Estoy llorando. Vamos a echarle de una vez eso que les digo. Bueno, normalmente, me gusta hacerlo así. Que se vea así como una masita. Vamos a echarla. No sé si quieran ver. A lo mejor y sí. No tengo mucha honganiza. Obviamente, es más... Ahora sí que es más verdura que carne. Y pues ni modo. Eso es lo que hay. No sé por qué tengo la costumbre de agarrar el cuchillo y siempre menearle. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí debería usar una cuchara, pero prefiero usar siempre el cuchillo. Ahora, mientras esto se cose, vamos a seguir picando los chiles. ¿Se acuerdan de qué color es la bandera de México? Así es. Verde, blanco y rojo. Y si no, pues son todos los rojos, blancos y rojos. No, no, no es cierto. Ahí está. Pues yo soy mexicano, sinceramente, y ahí está. La banderita, la banderita mexicana. Viva México, putos. Hoy, pues. Y ahora, vamos a echarle esto. Aquí. Ahí está. Ahorita ya tengo un desmadre aquí, entonces vamos a limpiar ahorita a ver qué onda. Esta cebolla la vamos a guardar. Este chile ya no, porque ya es mucho. Bueno, no es mucho, pero... De todos modos, le voy a echar salsa valentina. Pero ya cuando empiezo a comer, no ahorita. Voy a separar todos los ares. No se va a ir. Me encanta la cebolla, sinceramente. Es un precio... O sea... ¿Cómo les diré? Muchos dirán, ay, no, es que la cebolla te da mal aliento. Ok. Da mal aliento, pero la cebolla es, sinceramente, es muy rica. Bueno, es malo, de hecho es malo. Comer tanta cebolla para los hombres es malo. Porque... Aquí entre nos... Si no más recuerdo... Comer tanta cebolla cruda... Este... A la hora de tener relaciones con los hombres... Les hace daño a las mujeres. Entonces les puede dar una infección. Así que hombres... Si tienen una pareja... No coman mucha cebolla, por favor. Porque... Si... Sinceramente sí les puede hacer daño a la mujer. Simplemente eso. Ok, chicos. Y mujeres... No sé. Ustedes sí pueden tener. No es cierto. Tampoco. También les hace daño. Es lo mismo. Viceversa. Pues ya merita está. Ahorita la cebolla todavía está crudita. Así que nos vamos a esperar un ratito más. Y ahorita les digo cómo quedó. Solamente voy a limpiar aquí la barra. Porque quedó... Sí quedó feita. Estos... Se ven muy aguados. Bueno, se ven muy molidos. Pero son frijoles. Este... Aquí... Aquí... Por ejemplo... Si ponen frijoles de olla... Que serían estos... Frijoles en grano, pues... Si los ponen... Le pueden compartir este tip a su mamá. Diciendo... Oiga mamá... Pues métalos a la licuadora y muéralos. Pero que no los muela mucho tiempo... Porque si no se van a hacer así. Que los muela tantito. O sea, nomás... Lo que es una pasada... Y ya. Porque si no van a quedar así. Y ya si le dan una pasada normal leve... Quedan... Como... Los frijoles de bolsa. O sea... Los frijoles este... Pues que compran en las tiendas de bolsa. ¿Ok? Y así pueden quedar. Y así para una comida... Si no quieren comprar... Porque sinceramente están bien caros... Y son bien poquitos frijoles... Pueden hacerlos de olla... Y aquí pueden molerlos en la licuadora. Yo la acabo de lavar... Porque si no... Pues se va... Se va a poner fea. Y me va a costar más trabajo. ¿Ok? Así que ya saben... Están un poco pasados... Porque sinceramente cuando empecé a grabar... Los dejé moliendo. Y pues... Cuando estaba... Según preparando aquí la grabación... Pues se me pasó la mano... Y pues se molieron bien. Así que ya saben, eh. Y ya esto ya merito está. Ay... Sinceramente huele bien rico. Ya me di hambre. Ya me di hambre. Bueno... Ahí está. Ay... Qué bonito. Qué bonito. El tip que les quería compartir... Es que... Si ustedes... Son amantes de la comida picosa... Pues con esos chiles... Ya basta. Y... Tal vez a lo mejor le hacen una salsa y todo eso. O también... Le pueden agregar... Tantita salsita de valentina. Así. Tantita. Bueno... Para mi gusto ahorita le voy a echar más sinceramente... En el plato. Pero aquí está. Vale, chicos. Pues ya está. Esto ya se coció. Y ya quedó. Ahora vamos a disfrutar la comida. Chao, chao.